Sí, hay que pedirle a los hijos y hay que hablar muchísimo y entonces... ¿Por qué hablas tanto? Y bueno, porque no lo puedo evitar. Perdón. Y entonces, no sé, entonces yo pienso que, no sé, seguime. Yo no te sigo, sí, mira. Tomá, comala toda. Vení, baila. ¿Yo? Sí, invita. No. Vení. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Ah! ¡Legió Silvia! ¿Qué pasa en Melucho? No importa igual con el muro que tenés… ¡Perdona todo! ¿Qué pasa con mi muro?! De ser un muro como… ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya se durmió Que no le preguntamos nada